En este miércoles, nosotros como discípulos del Señor, que nos ama, que nos invita a entrar en esas profundidades de su gracia, para que podamos entender su santa voluntad y podamos ver la gloria de Dios. Por eso en Eclesiástico, capítulo 49, verso 1 y siguientes. El recuerdo de Josías es como incienso aromático. Preparado por un maestro perfumista, es dulce como miel al paladar. Como música durante un banquete, siguió el buen camino reformando al pueblo y acabó con la abominación de los ídolos. Se entregó al Señor de todo corazón. En una época impía, restauró la piedad. Qué bonito es entender la voluntad de Dios de cumplir sus preceptos. No por una imposición, sino por convicción. Porque Dios ha tocado la puerta de nuestro corazón. Nos ha bendecido en nuestra vida. Y nosotros sentimos esa alegría, ese gozo que Él nos da. Como hijos amados y bendecidos por Él. Qué importante es orar para entender su santa voluntad. Porque la oración nos lleva a ese encuentro, a tener esa claridad de la vida. Porque somos discípulos del Señor. De poder saber administrar los talentos que se nos da para que así nosotros podamos ser bendición para nuestros hermanos. De qué sirve el egoísmo, la envidia, los celos, las críticas. Eso queda mal en el ser humano. Nosotros somos llamados al amor. Ese amor que viene de Dios, que nos lleva a tener esa paz, paciencia, de dar lo mejor de sí, sin esperar a cambio de nada. Porque somos discípulos de Dios, amados y bendecidos por Él. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sean a ser ustedes y les acompañe siempre. Amén. Por eso, qué grande regalo de Dios cuando tenemos un corazón dispuesto a servir, a dar lo mejor de sí, sin esperar a cambio de nada. Porque sabemos que vendrán grandes bendiciones de nuestro Dios, que nos permite contar al mundo sus maravillas y así poder dar testimonio de su amor. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!